¿Os acordáis de este vídeo? ...me abrigo de piel, mi bolso... Bajo, al menos tres... Abro la puerta... No sé dónde estoy, no encuentro mi coche... Está vacío, no hay nadie, está todo oscuro... Voy con los tacones, andando normal... Y de repente escucho... Algo por detrás... Yo... Aquí es donde rompo a reír, porque es que es una película la que se está montando... ¿Cómo van a estar en el mismo sitio que tú, al mismo tiempo, si tú has bajado en el ascensor y ellos estaban en el menos uno? O sea, esto es en plan película total, ¿no? Eso de... ¡Qué susto! Están aquí... ¿Y cómo han llegado hasta ahí? ¿Se han teletransportado? Como no se hayan tirado por el hueco de la escalera... Montones de mujeres se tiraron a mi cuello diciendo que me estaba riendo de una víctima, preguntándome cómo era capaz de exponer a una pobre chica encima tan jovencita que no podía evitar las lágrimas tras haber vivido un suceso tan traumático que encima es el día a día de las mujeres en España. Pues resulta que era mentira. No me falló la intuición. Aunque debo decir que en este caso era bastante evidente. Se veía a kilómetro. Por su ridícula historia, por su pésima actuación y por el hecho de haber denunciado en redes sociales lo que se debe denunciar en la policía. Porque además hablaba de un aparcamiento y encima de los nuevos, el de Príncipe Pío. Es decir, que había pruebas, había cámaras y por lo tanto imágenes de los supuestos acosadores. Aún así, montones de personas se tragaron la historia. Y resulta que forma parte de una campaña publicitaria de una empresa de cosméticos que ahora se dedica a hacer cursos contra el acoso callejero. Pagaron a esta chica para que hiciese el paripé y ahora sale con esta perlita. Mi forma de vestir no tuvo la culpa. Ni tú ni yo tenemos la culpa. No tienes la culpa. Así que te animo a que hagas la formación contra el acoso callejero y entre todos terminemos con estas situaciones. Claro, esto no consta como denuncia falsa. Ni ha cometido ningún delito. Porque no lo denunció en la policía. Simplemente se inventó una historia, hizo el paripé y lo subió a redes sociales. Pero el daño ya está hecho. Ese vídeo, que en su momento llegó a 5 millones de visitas, actualmente supera las 7 millones de visualizaciones. El nuevo vídeo, solamente 600.000. Este tipo de actuaciones deberían ser perseguidas legalmente. Porque no todo vale para ganar visitas y dinero. Estas cosas hacen daño a toda la sociedad. A las verdaderas víctimas, porque les resta credibilidad. A los hombres, perpetuando la idea de que el hombre es malo por naturaleza, el hombre es un peligro, es una amenaza. Y creando paranoia en las mujeres. Una cosa es precaución y otra cosa es miedo. Es como cuando estás conduciendo. Eres plenamente consciente del peligro, pero no conduces con miedo. Lo haces con precaución, evitando los riesgos. Vas bien atento a la carretera, evitas las distracciones con el móvil, evitas conducir muy cansado. Porque valoras tu vida. Es igual cuando caminas por la calle. Cuando escuchas a estas mujeres decir es que yo voy con miedo caminando por la calle. Nunca les ha pasado nada, pero tienen miedo. Y es gracias a este tipo de mensajes. Crean paranoia. Y eso es un peligro en sí. Si tú conduces con miedo, eres un peligro. Porque titubeas, estás nervioso. Si tú caminas sintiendo miedo, rezumas miedo. En el caso de que estés pasando por un sitio donde pueda haber un delincuente, va a ir a por ti. No se lo va a pensar dos veces. Porque eres una presa fácil. Y luego el concepto curso. Para aprender a actuar ante el acoso callejero. ¿Qué ha pasado con la educación de los padres de toda la vida? Ahora parece que necesitas un curso para todo, hasta para respirar. Es que es una detrás de otra infantilizándonos. De eso se han encargado los padres toda la vida. De explicarnos cuáles son los peligros, dónde están los peligros, cómo evitar los peligros, que es lo más importante. Y en el caso de que te encuentres ante un peligro, saber reaccionar. El primero que aprendemos es, si te pierdes en un centro comercial, quédate donde estás, en un sitio visible, y grita mi nombre muy fuerte hasta que llegue yo a ti. O vete al de seguridad. Y según vas creciendo, te van explicando los distintos peligros que hay. Y es que al final, el objetivo de todo esto está muy claro. Infantilizarnos a todos, debilitarnos a todos, poner al hombre como la amenaza, y a la mujer como la víctima.